Ahí va queriendo gente resistente, gente de corriente, gente de barraquena, vámonos a la zona Los amigos del chavalé, musicalizando esta hermosa tarde Aquí en la zona barraquena, pues dejando los rumbo de la señora Jenny, vámonos La parejita, vámonos a la compra Ricky de Fontana, revoleando el poncho Estela y Fabián, andan para allá Ahí va queriendo, ¿dónde están los vecinos? Ahí está nuestro gran amigo Bueno